María Leona. Ay, hermana, qué alegría encontrarte. María la Leona, como te decía Chávez, ¿no? Así es. María Leona. Nos vemos y pensamos en él, en nuestro amado. Siempre. Así es. Siempre que te veo porque él no dejaba de quererte y decirte la Leona porque eres una Leona, ¿no? Me cambió el nombre. Te lo cambió. Y dijo, vean, vamos a cambiarle el nombre, vamos a llamarla María la Leona. La Leona, y la Leona te quedaste, ¿no? Sí, me quedé. Y como la Leona defendiendo todo lo que es esta revolución y este proceso. Y María, ¿cómo te cambió la vida con Chávez? ¿Te cambió? Ay, no. A mí, a el país y a las mujeres del mundo les cambió la vida a la presencia de un chávez. Desde el primer momento, desde la constituyente. Acuérdate que antes no éramos nombradas. Y la nueva constitución desde el primer artículo hasta el final. Después, el empeño en crear la institucionalidad para la mujer. Acuérdate que nada de eso existía. El Instituto de la Mujer, la misión Madres del Barrio, hasta llegar a un ministerio. Tú sabes que eso es obra de su mente y de su corazón. Que haya un instituto para la mujer y la igualdad de género. Y verdaderamente, desde que él llegó a nuestras vidas, todas fuimos diferentes. ¿Cómo era María León antes de la llegada de Chávez? Una mujer con muchos sueños de cambio social, que había padecido los 40 años del desgobierno de la Cuarta República. Que veía a su pueblo pasar hambre a los niños, pedir en todas partes. Pero que soñaba que algún día el pueblo conquistaría una nueva sociedad y trabajaba para ello. ¿Y estuviste en la guerrilla? Estuve en la guerrilla buscando realizar ese sueño, por el sueño del socialismo, junto con otras camaradas y otros hombres heroicos. Pero había posibilidad. Veíamos luchar y luchar y preso y torturado, perseguido. En ese momento en donde había una lucha, había un pueblo que resistía, un pueblo resistiendo. Toda la vida. Pero no había como opción de lograr hacer realidad los sueños. Y la mujer participaba. O era menor la participación, porque la mujer era excluida por todo, por mujer, como amas de casa, las mujeres invisibilizadas. Y entonces, no tantas como Juana el Avanzador y María la Leona, se lanzaban a esa lucha por un sueño, ¿verdad? ¿Cómo estaba la mujer reprimida? No solo reprimida, sino agobiada. Porque aquel gobierno echaba sobre los hombros de las mujeres las responsabilidades que tenía el gobierno. Tú ves hoy, como los niños tienen merienda, como tienen almuerzo en las escuelas, eso quién lo hacía antes. Las mujeres tenían que garantizar todo para sus hijos. Igual en la salud. Sin tener el apoyo de un gobierno, de un presidente, de nadie, ¿verdad? Claro. Entonces, por no tener el tiempo para dedicarse a la lucha, porque tenía que dedicar el tiempo a sobrevivir, entonces no participaba, ¿verdad? Participaban muy poco. Participaban poco. Había movimientos de mujeres, pero éramos élites. Pero llegó Chávez y esas organizaciones pequeñas de grupos, donde estaba Nora, María del Mar Álvarez, tantas que estábamos en esa lucha, dejó de ser lucha de pequeños grupos de élites y se convirtió en una lucha democrática. Es la lucha de todas, ¿verdad? De la mayoría de nuestras mujeres, de todas. Como tú dices, eso lo hizo él. Eso lo logramos. Y la mujer que no quiere participar es porque no quiere, porque tiene todas las posibilidades y todas las oportunidades para participar, ¿verdad? El pueblo estaba manipulado por esos gobiernos, por el imperio norteamericano, por el consumismo. Y entonces Chávez le da una vuelta a eso, sobre todo en aquella actitud pedagógica que cada presidente explicaba lo que era el imperialismo, lo que era la historia, cómo había que cambiar, y el pueblo. Entonces empezó a echar a un lado esa mentalidad de conformismo, de consumismo, que es sobre la base que actúa la guerra económica de hoy. Ellos creen que todavía el pueblo está envuelto en el consumismo y que quitándole a las mujeres la posibilidad de obtener cosas materiales, le van a quitar del alma a su chave, le van a quitar de la mente la patria. Están equivocados, hermana. Silvia, este país era un país antes, un país de lucha siempre, porque los 500 años son 500 años de lucha. Y resistir. Y resistencia. Y resistencia. Pero no teníamos esperanza. Dígame los ancianos. Ay, yo te voy a decir, una mujer de 60 años, que tenía yo, cuando llegó la revolución, era una anciana ya. Decían una sexagenaria. Llegó Chávez y a los 62 años me nombró ministra. Ay, imagínate. Nada es sexagenaria. Ah, imagínate, cuando estás en plena capacidad de dar más, ¿verdad? La patria tiene, con el conocimiento, con experiencia, con la voluntad, con el amor, ahora no hay barreras, no hay edad para la mujer. Por eso las mujeres eran discriminadas. Entonces las mujeres, pues que pasaban de los 30, ya... No conseguían trabajo. Ya no consiguen trabajo. Eran las más golpeadas en el hogar. En todo el aspecto social, la carga recaía en la mujer. Bienvenida, Juana Ramírez, la avanzadora, a la batalla del siglo XXI. Bienvenida a las victorias por construir. Bienvenida a la mujer venezolana, rebelde, digna, bolivariana y profundamente chavista. Indómita mujer libertadora, apocalipsis de la emancipación. Indómita mujer libertadora, apocalipsis de la emancipación. En nuestros llanos, de dura batalla, fue la victoria de la revolución. Juana la avanzadora fue en Monagas, con voz de hombre, la que sacrificó. Con Bolívar y nuestros inmortales, bienvenida al Panteón Nacional. Con Bolívar y nuestros inmortales, bienvenida al Panteón Nacional. Somos 127 voceros, y 100 somos mujeres. Y en la comuna, siempre mi equipo de trabajo, sí, de 10, 9 mujeres y un varón. ¡Gracias!